Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de las nebulosas planetarias, de cómo se aclaran las imágenes de las nebulosas con sofisticados instrumentos astronómicos de alta definición. De ello conversaremos con Silvia Torres Castilleja, destacada astrónoma egresada de la UNAM y doctora por la Universidad de California en Berkeley. La doctora Torres es investigadora emérita del Instituto de Astronomía y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. De 2015 a 2018 fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional, una sociedad que agrupa más de 12 mil astrónomas profesionales de 90 países. La doctora Silvia Torres nos habla de su pasión por el conocimiento de las estrellas y de su asombro ante las imágenes majestuosas del cosmos que gracias a la ciencia podemos admirar. Doctora Silvia Torres Castilleja, de verdad un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica. Pues es un gusto estar aquí en tu programa, es un encantador. Oye, y pues fíjate, para hablar de algo que realmente es asombroso, el estudio de las estrellas, el estudio de las nebulosas, háblanos de cómo empezó tu pasión por conocer las estrellas. Empezó un tanto por casualidad, debo de confesar eso, pero una vez que empezó ya no se movió. Estoy en lo que sí estoy feliz de ser astrónoma, de tener la oportunidad de voltear a ver el cielo, de ver las observaciones, de compartirlas con mis compañeros, de compartir observaciones que hayan hecho otras personas y yo aplicarlas a mi proyecto. Entonces es un ambiente muy interesante, es todo un, pues es un reto porque es difícil hacer las observaciones, es complicado entenderlas, pero es muy satisfactorio seguir adelante. Y estamos hablando de la evolución de los instrumentos para observar el cielo. Háblanos desde esos días en donde te asomabas en Tonantzinla para ver el cosmos, para asomarte a las estrellas y cómo ha evolucionado toda esta observación hasta el momento en que tenemos estas imágenes de las nebulosas planetarias tan hermosas que nos entrega el James Webb. Bueno, empecé esta carrera en 1958, entonces mira que ya lleva rato. Y me ha tocado ver el cambio, el cambio tecnológico de mil cosas, pero digamos específicamente en astronomía, antes las imágenes eran fundamentalmente fotografías, fotografías en vidrio, blanco y negro, porque entonces se tomaba y se obtenía el negativo, donde las estrellas aparecían negras y el fondo más clarito y había que revisar esas observaciones o con espectrógrafo entonces aparecían las líneas o lo que fuera que estuviéramos observando. Y eso ha ido evolucionando maravillosamente porque se ha pasado de la placa fotográfica a los detectores electrónicos. Los primeros detectores eran de bulbo, los primeros detectores eran de bulbo y se observaban estrella por estrella, uno por uno. Apuntabas el telescopio y nada más observabas una estrella, 10 segundos, 20 segundos o dos minutos o media hora, lo que fuera y punto. Un gran telescopio o un pequeño telescopio, eso era lo que se hacía. Ahora pues se ha cambiado el detector, el detector son CCDs, son de muchas ventanitas, de muchos píxeles, entonces de una sola imagen pues tomas muchos datos de golpe. Y además ya lo estás haciendo, todo esto lo grabas electrónicamente, lo vas guardando y lo analizas posteriormente en tu computadora. Esto ha sido un cambio importantísimo y además incluso la parte electrónica ha ido cambiando brutalmente. Y la parte del almacenamiento de datos también se ha modificado muchísimo. Los datos originalmente empezaban en cinta perforada y luego en la computadora es otro asunto, digamos, las instrucciones se daban en tarjetas, en tarjetas perforadas, que había que perforar uno por uno y uno acomodaba las tarjetas para dar la instrucción de un programa y etcétera. Después se pasó a una cinta física, una cinta de papel con agujeros, después se pasó, no sé, hemos pasado por muchas maneras de guardar los datos, lo cual es complicado. Es complicado porque es muy difícil mantenerlos actualizados. O sea, pasar, dices, ya no sirve este, hay que pasarlo a este otro modelo y es difícil disciplinarse y hacerlo. Así es que eso es complicado. Es como si ahora quieres usar tus cintas, grabaciones, tus cintas de audio, que eran dos cositas de este tamaño, ya no tienes ni dónde escucharlas. Sí, claro, los cassettes ya. Ya los cassettes desaparecieron. Bueno, pues así, una cosa equivalente. Teníamos cassettes donde guardábamos las imágenes, la señal, y ha ido cambiando. Y las imágenes ahora, extraordinarias. Siguen siendo, podríamos decir que es blanco y negro, porque se toman color por color un filtro y otro filtro y otro filtro, pero como en la computadora los puedes combinar y se le aplican los colores que tú desees, normalmente se buscan los colores que correspondan a la verdad, y entonces salen estas imágenes extraordinarias y maravillosas. Cuando apreciamos la evolución de las majestuosas imágenes que hoy tenemos del cosmos, recordamos que la palabra admirar significa mirar con perspectiva, y eso es lo que justamente surge del trabajo laborioso que paso a paso realiza la ciencia para entender cómo se forman las estrellas y las nebulosas planetarias. De ello conversaremos después del corte con la destacada astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja. Mientras tanto, pasamos una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y cuando hablamos de energía, fíjate, esto es muy interesante, por lo general no tenemos los mapas de qué es lo que está pasando en el conjunto de nuestra sociedad. ¿Por qué sería importante que todos tuviéramos mayor información al respecto? Sí, seguramente alguna vez se han preguntado el futuro que puede tener el sector energético en México. Y Conacyt ideó Planeas, un proyecto nacional de investigación e incidencia transversal del PRONACES de energía y cambio climático, cuyo objetivo es sistematizar, analizar y modelar escenarios sobre la energía en México. Su nombre, el de Planeas, es un acrónimo de Plataforma Nacional Energía, Ambiente y Sociedad y busca centrarse en tres ejes. Crear un sistema de bases de datos con información energética, ambiental y social, analizar la información recopilada y mostrarla abiertamente a la sociedad por medio de una plataforma de visualización y desarrollar herramientas que faciliten la comprensión y planificación energética para las y los tomadores de decisiones que a su vez faciliten la creación de diseño de políticas públicas para la sociedad. Esto es muy importante porque por lo general se suele decir que la información tiene poder organizativo, pero compartir información es lo que tiene poder organizativo y rebotará de maneras inesperadas en las transformaciones que podremos hacer en este campo. Así es, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, de verdad te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Pepe. Después de un parapadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica que se ve realmente muy enamorada con el polvo de estrellas y nebulosas planetarias que se le quedó pegado en su mirada gracias a las audaces investigaciones astronómicas que nos han hecho ver lo que jamás pensamos que podríamos ver. Como de rayo con tintes verdes y dorados que nos permite ver la formación de las estrellas y las nebulosas planetarias, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica en donde seguimos conversando con Silvia Torres Castilleja, la primera mujer que a nivel nacional obtuvo un doctorado en astronomía. Su principal línea de investigación es el estudio teórico y observacional de la materia interestelar. En particular estudia la composición química de los gases calientes que rodean a las estrellas muy jóvenes y a las estrellas en sus fases finales de evolución. ¿Pensaste alguna vez ver con esa definición las nebulosas planetarias? No, es un sueño dorado, es maravilloso ver tanto detalle, es un velo o ves como turbulencia atormentada, en fin, hay tantas cosas que tú puedes ver en una imagen y que es difícil traducirla, más que es emocionalmente importante, impactante. Hablemos de lo que son las nebulosas planetarias, porque este es un punto verdaderamente hermoso, son estrellas que ya están extinguiéndose y entonces tienen un periodo de 5.000 a 10.000 años en donde estamos, digamos, viendo o atestiguando su final, ¿no? Efectivamente, es el final de estrellas, de estrellas que llamamos de masa intermedia, ni muy grandes ni muy chicas, estrellas, digo yo, del montón, como nuestro Sol, hay muchísimas de ellas y cada una de ellas hace una aportación, bueno, lo que vemos nosotros en la nebulosa son los gases que formaron parte de la estrella y que la estrella cuando termina de su combustible nuclear, que ya no puede más, ya no hace más transformaciones, arroja parte de su material en el espacio y si la estrella está suficientemente caliente, lo ilumina, brilla y por eso lo miramos. Y se dan esas joyas. Y se dan esas joyas, son verdaderas joyas del espacio. Y nosotros, es una oportunidad de ver qué pasó, porque analizamos, bueno, mi tema es analizar la composición química de sus gases. Y entonces, al revisar la composición química, te das cuenta que puedes revisar cómo era la estrella cuando se formó. Y la estrella se formó, pues quizá hace 5 mil millones de años o quizá hace 10 mil millones de años, de qué gases se formó, de qué composición química tenía. Pero además, luego resulta que también mezcla un poquito, ha mezclado un poquito del interior. No se ha mezclado completamente, la estrella no se desbarata, nada más la parte central se queda como estrella y la parte externa es la que escupe, la que lanza al espacio. Y esa a veces está mezclada un poquito. Entonces, tenemos trazas, huellas de lo que pasó adentro. Eso es lo más importante, lo más interesante. Por un lado, saber de qué gases se formó la estrella y qué cambios hizo en su composición. Entonces, eso lo hacemos objeto por objeto y luego dónde están ubicados en la galaxia, si hay comportamientos generales o si cada estrella hace lo que quiere. En fin, uno busca la generalización, si se encuentra. Y a veces no, se encuentra. Oye, ¿y esto te da un conocimiento de nuestro vecindario cósmico, de nuestras avenidas que tenemos, que son más amplias de las que conocemos? Para mí es muy interesante de que al conocer estos gases, estamos viendo la historia no solamente de esa estrella, sino de nuestra galaxia en general, si estamos hablando de nuestra galaxia. Entonces, vamos a poder reconstruir qué ha pasado durante la historia de la galaxia. ¿Por qué? Porque originalmente se forman las estrellas, después de la gran explosión o la gran expansión, se forman, nada más hay hidrógeno y helio. Entonces, las primeras estrellas son las que construyen los demás elementos. Y eso se va construyendo poco a poco y esto es lo que estamos tratando siempre de avanzar, de reconstruir. Ya lo sabemos en general. Entonces, queremos entender cómo se forma la galaxia, la historia de la galaxia. Y por lo pronto, bueno, por un lado la historia y un tanto el futuro. Eso para nuestra galaxia y para otras galaxias, pues también nos queremos entender cómo se han formado. Estos son los grandes problemas que a mí me interesan y tenemos ahí divergencias de opinión y esto es lo que nos mueve, quizá. ¿Discrepancias debidas a la interpretación de los datos? Porque estamos hablando de observaciones que son tan, tan delicadas que uno de repente puede decir, pues sí, pero ¿esto cómo lo interpreto? Porque no es el contexto que siempre tenemos. Exactamente. La discrepancia o la diferencia no está en la observación, sino cómo se interpreta esa observación. Y bueno, cada quien tiene su punto de vista y seguimos trabajando en eso. La clave de las observaciones, tanto de las estrellas como de las personas que nos rodean, está en los datos, en los detalles. Tiene que ver con la interpretación de la información, de los gestos. De ello seguiremos conversando después del corte con la destacada astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos trae la mirada estelar del asombro en rincones inesperados que aparece gracias a los ojos de la ciencia y la tecnología. Pues querida Miriam Moscona, qué gusto encontrarnos como siempre aquí en Oveja Eléctrica. Lo mismo, mi querido Pepe. Oye, que nos traes una invitación, ¿verdad? Pues sí, pero necesito que la agendes para que no se te vaya a revolver con tus compromisos de la semana. Ah, de la semana. Sí, claro. Pues esa invitación es extensiva para nuestro querido auditorio y que pueda agendar para dentro de casi 40 años una actividad nocturna, si no tiene otros compromisos previos, claro, es para observar en el año 2061 al cometa Halley en todo su esplendor. Lo que la oveja no sabe del todo es si habrá mundo, pero por si acaso viene el cometa más famoso de la historia de regreso a nuestros cielos terrícola. Estemos o no estemos aquí. Ah, sí, exacto. Después de casi cuatro décadas, por fin ha emprendido su viaje de regreso a la Tierra el cometa Halley considerado el más famoso de la historia. Ya alcanzó el Afelio, su punto más alejado del Sol, a unos 5.000 millones de kilómetros. La última vez que estuvo en el mismo punto de su órbita fue en abril de 1948, mientras que su último momento de máxima aproximación al Sol se dio un día memorable de 1986. Por tanto, se prevé que en 2061 regrese de su viaje habitual de 76 años alrededor de nuestro Sol. El cometa Halley fue observado por primera vez por el astrónomo alemán Edmund Halley en 1758. Allí tuvo la suerte de verlo por primera vez y predijo con éxito el regreso del cometa, que ahora lleva su nombre. Su habitual abreviatura, 1P, indica que el Halley fue el primer cometa periódico descubierto. En concreto, sabemos que a partir del 9 de febrero de 1986, cuando llegó al Perielio, el punto más cercano al Sol, inició su largo viaje de regreso al espacio. En los últimos días, sin embargo, ha alcanzado finalmente el Afelio, el punto en el que el cometa comienza a acercarse de nuevo al Sol por primera vez en casi 38 años. ¿Qué podemos esperar de la próxima visita del cometa Halley? La época del año 2061 más propicia para admirar su paso hacia el Sol, según informa space.com, será durante un verano, cuando el cometa estará en el mismo lado que el Sol y aparecerá al menos 10 veces más brillante. Será un espectáculo nocturno. Inicialmente, su visibilidad se verá obstaculizada por la presencia de la luna llena del 1 de agosto de 2061, pero en la noche del 4 de agosto, el cometa brillará en todo su esplendor en un cielo completamente oscuro. La oveja eléctrica que se cree eterna ya lo agendó. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la destacada astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja sobre el destino nebuloso de nuestro Sol y los ciclos de formación y destrucción de las estrellas que tienen el sabor agridulce del último canto del cisne. Como de rayo con tintes verdes y dorados que como joya luminosa se extingue en la noche cósmica, estamos de regreso en La oveja eléctrica. Y seguimos conversando sobre la alta definición de las nebulosas planetarias con la destacada astrónoma mexicana Silvia Torres Castilleja que nos habla del destino de nuestro Sol. Del destino de nuestro Sol dentro del ciclo del nacimiento y renacimiento de las estrellas. Y cuando estás hablando de estas investigaciones, hablemos un poco del futuro de nuestro Sol. Porque al final del día, al estar estudiando nebulosas planetarias, estás hablando también del fin de nuestro Sol. Definitivamente sí. Porque somos una estrella. Somos una estrella. Bueno, el Sol es una estrella. Tiene 4.600 millones de años en su misma fase. De aquí a unos 5.000, 6.000 millones de años ya terminará esa fase. Se volverá una estrella gigante. Después quizá se detenga otro poquito su expansión y queme el hidrógeno. Bueno, actualmente está transformando hidrógeno en helio. Pero se le va a agotar en el centro. Entonces, es cuando se vuelve una estrella gigante. Pero puede calentarse tanto que va a quemar ese helio y lo va a transformar en carbono. Esta es otra fase de reposo o de prolongada, pero no tan prolongada como la que se encuentra ahorita. Y finalmente va a ser una estrella gigante roja. Una estrella gigante roja donde posiblemente se vuelva una nebulosa planetaria. Entonces, donde pierda, primero se va a hinchar, se va a englobar aquí a Mercurio, a Venus, quizá a la Tierra. O sea, se va a hinchar, se va a hacer muy, muy grande, 200 veces más grande que nuestro Sol actual. Entonces, va a comerse todo esto. Y luego, pues va a perder su material externo. La parte de la atmósfera tenue la va a perder, la va a lanzar al espacio y esa atmósfera tenue no va a regresar jamás a ese Sol. Entonces, es cuando se va a volver nebulosa planetaria porque la parte central va a intentar volverse una enana blanca, una estrella enana blanca. No lo va a hacer luego, luego, lo tiene que hacer, bueno, con un cierto grado, al tiempo que le toque. Y entonces, se volverá una nebulosa planetaria. Lo que no sabemos es qué forma va a tener. ¿Qué forma? Porque las formas de las nebulosas planetarias son muchas, muy variadas, unas muy simétricas, otras parecen chorros laterales, otras parecen mariposas, en fin. No sabemos qué forma vaya a tomar. Pero lo interesante es que hay ciclos y ver regularidades en la naturaleza, eso es muy impresionante porque entendemos muy bien que hay ciclos biológicos, pero hay ciclos y regularidades en la formación de las estrellas. Sí, sí, definitivamente sí. Y entonces, este material que se va a arrojar, pues va a servir para que se formen otras estrellas con otros materiales que andan por ahí. Y detrás de todo esto, pues está esta pasión por explorar el cosmos, el origen del universo y el destino del universo. Que están llegando hasta lugares que jamás pensaron que podrían llegar, tomar fotografías de agujeros negros y tal vez con ondas gravitacionales, acercarnos a ver lo que está más allá de la radiación cósmica de fondo. Bueno, es que todos estos resultados son novedosísimos y no nos imaginábamos que llegáramos a eso y no nos imaginábamos que llegáramos a dilucidar de qué están hechos, a ver a qué se deben esas ondas gravitacionales, esos destellos de ondas gravitacionales que se han observado. Pues es extraordinario que sean estrellas pulsares que se fusionan o estrellas de neutro que se fusionan. Es algo que no nos esperábamos o no nos imaginábamos que hubiera con tanta frecuencia. Están ocurriendo eso. Que ver el agujero negro en el centro de nuestra galaxia también es fantástico. Es verdaderamente, es un deleite. Y el otro agujero negro en M87 también. Y así, cada uno de estos resultados, la verdad es que es extraordinario vivir esta época de grandes resultados, de grandes avances. Háblame del momento en que tú comunicas a una niña o a un niño la pasión por el conocimiento de las estrellas. ¿Qué pasa en sus ojos? No, bueno, eso me encanta. Me encanta hablar con niños, me encanta explicar, me encanta explicar las cosas más simples. El movimiento de las estrellas, que vean el cielo, que vean cómo se va desplazando con el paso de la noche, por ejemplo, el cielo. Eso nos lo enseñan en la escuela y nadie lo ha visto. O sea, nadie lo ve, nadie lo ve. Entonces, que puedan ver eso, marcarlo, eso me parece extraordinario. Porque nos ubica en nuestro vecindario cósmico. Exactamente. No nada más en un pequeño lugar. Exactamente. sino que somos habitantes de algo mucho más inmenso de lo que nos imaginamos y que lo estamos pudiendo ver gracias a los instrumentos de la astronomía. De verdad te agradecemos muchísimo tu presencia. Bueno, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de estar frente a este programa. No hay nada más asombroso que la inmensidad del mundo de las estrellas encendiéndose en los ojos de las niñas y niños. Compartir esa luz del conocimiento es lo que hace generosamente la doctora Silvia Torres Castilleja, a quien agradecemos su presencia en la oveja eléctrica. Y bueno, hay que decir que a nuestro querido Fernando Rivera Calderón también le conmueven los ciclos estelares, los ciclos de nacimiento y renacimiento del cosmos que se expresan en nuestros cuerpos. Y eso lo podemos ver en una hermosa canción que él compuso que se llama Siempre te busqué. En ella nos dice, nos amaremos después, la vida nos matará, seremos polvo otra vez, la tierra nos beberá. Muy lejos de este lugar tal vez te vuelva a encontrar, nada será como es, tal vez seamos polvo estelar. Y bueno, vamos a estar encantados de escuchar esta canción en la voz de nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Nos amaremos después, nos amaremos después, la vida nos matará, seremos polvo otra vez, la tierra nos beberá. Muy lejos de este lugar tal vez te vuelva a encontrar, nada será como es, tal vez seamos polvo estelar. Y el tiempo pasó, todo transformó, y sin saber por qué siempre te busqué. Y sin saber por qué siempre te busqué. Y sin saber por qué siempre te busqué.